Hola, soy Beto Orlando. Bueno, aquí estamos en el casino de Tire, en Tileñum, para más datos. Vamos a tratar de recrear todas estas canciones que hace 38 años fui grabando y que tratamos de resumir en una hora todos los recuerdos habidos por haber de las mismas, ¿no? Así que para mí es un honor que pase el tiempo y siempre digo gracias a Dios y gracias a todos ustedes por estos 38 años que llevo con la música. Muchas felicidades para todos y que Dios los bendiga. Me prometí de comenzar por ti, estoy llorando. Me prometí mi celo verde, estoy llorando. Me prometí mi celo verde, estoy llorando. Soy cobarde. Soy cobarde. Me prometí frente al alcohol y yo te olvido. Me prometí hablar tu voz en mi delirio. Me prometí mi celo verde, estoy llorando. 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 que alicias en mí yo quiero darte tiempo quiero darte perdón y no quiero darte perdón todo fue pasabas de para mí caminando sin saber que ni hablar de ti porque no me dejé más y si no me dejé te pide no me quito te pide y no quiero darte a tener con tus cabellos que no vamos a mirar como lo hicimos ayer quiero darte a tener guardarte mi cabrón quiero por mí eso es lo hecho de amor y tu caricia de ti yo quiero darte por no dejarme conmigo y no voy a dejar de ver conmigo y no voy a dejar de ver conmigo y no voy a dejar de ver conmigo Y me voy a enloquecer Estoy con mi amor desesperado Yo jamás había pensado Adorarte tanto así Estoy con mi amor desesperado Yo jamás había pensado Adorarte tanto así Estoy con mi amor desesperado Yo jamás había pensado Adorarte tanto así Estoy con mi amor desesperado Porque me hiciste en quererte Enseñarte por tu presente Y a sentir lo que quieres Estoy Estoy encontrando Toda la vida Ni una venta conmigo Mi vida Me quiero ver Porque me hiciste en quererte Sabiendo que nadie puede Me separarme de ti Y él es tan grande Mi tormento En tanto mi sufrimiento Que me voy a enloquecer Mi amor 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 Aplausos